Entonces el gobierno tiene que abandonar esta agenda de la reelección. Ahora quieren distraernos con constituyente, con otros referéndum. No, dedíquense a gobernar, a solucionar los problemas de la gente, acaben con la corrupción y luchen contra el narcotráfico. Lo que quiere plantear el gobierno, que debatamos si se van a ir los gringos, si no se van a quedar, cuándo se van a ir, si va a haber constituyente u otros referéndum. La ciudadanía está cansada de estos debates estériles, de estos debates sin sentido. La ciudadanía quiere que se responan los problemas de la gente. ¿Por qué este año no va a haber segundo al guinaldo para los trabajadores, para los obreros? ¿Por qué la corrupción crece y el gobierno trata de justificar la corrupción con un enemigo como Estados Unidos? ¿Por qué los vínculos con el narcotráfico todavía siguen sin esclarecerse? Esos son los problemas de la gente. El gobierno, claro, que quiere distraer con esta agenda. Nosotros no vamos a caer en esta discusión. Nosotros estamos en la agenda del pueblo, de tratar de brindarle una justicia independiente, de que la ciudadanía, de que los jóvenes tengan empleos más duraderos, más estables, menos precarios. Esos son los problemas que nos ocupan, o como hoy, este tema de la seguridad, con este foro importante que está haciendo la gobernación de Santa Cruz. Gracias. 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 Gracias.